hola amigos youtube en este nuevo video tutorial de la huerta de franco hoy comenzamos un nuevo video youtube hoy vamos a plantar menta en tierra y vamos en tierra en macetas en estas ahora acá le pusimos fibra de coco ahí para que no se le vaya con el agua la tierra y está ahora la vamos llenar de tierra de estas macetas después tiene que quedar como estos así después habría que plantar las mentas vamos a plantar ahora, mira ahí el raíz vamos a hacer un pocito estamos terminando ya están todas plantadas ahí toda, acá está el agua, la podemos reutilizar, agregando pues esto debe tener muchos nutrientes, de las hojas, todo mezclado ahora sólo falta arreglar todas, toda esta, y ya termina esto, chao hasta luego suscríbanse en el canal la huerta de franco, deje su mano para arriba, chao ahora es lo que cabe ha ha Gracias por ver el video.